hoy quiero traeros más curiosidades sobre la miel quiero añadir más información a mi anterior vídeo de cómo saber si la miel es falsa o verdadera y bueno primero antes de nada quiero traer 3 curiosidades de la miel el punto número 1 la miel por favor esta es la miel de abeja no va a ser miel de cabra pues bueno la miel es un afrodisíaco natural muy bueno de ahí que viene la luna de miel porque nos vamos de luna de miel los novios por eso no porque es afrodisíaco y luna de miel qué más puedo deciros que también vas a ver si es auténtica o falsa en vuestra casa que no lo dije en el anterior vídeo tenéis que coger si os fijáis sale un hilo es uno de los datos que nos puede mostrar que la miel es es auténtica se forma una especie de hilo es uno de los datos que nos puede ayudar a identificarla otro de los datos es que la miel la miel depende de donde se cultive las abejas depende de depende del polen que coman depende del polen que coman pues la miel es un pelín más espesa o menos espesa por lo cual todas las mieles a lo mejor no van a ser iguales y ahora vamos a echar miel aquí para terminar de identificarlo tenéis que hacer esto bueno pues esta muy buena la miel y otra cosa de la miel que quiero decir es que la miel es uno de los alimentos no percederos o sea qué quiere decir pues por la cámara recta cámara es que contratar a los jovencitos a los becarios no becarios no bueno la miel es no percedera vale es un elemento no percedero o sea yo cojo la miel vosotros compras un bote de miel que sea auténtica y la dejáis guardada en un sitio y dentro de 40 años la podéis tomar vale no va a estar igual porque no va a estar igual va a estar así como con una especie de grumos pero dentro de 40 años o 50 o 60 se puede tomar o 100 años es miel vale la miel nunca caduca la miel nunca caduca eso según mis fuentes de información la miel nunca caduca bueno y bueno y bueno y bueno y bueno y bueno y bueno si queréis ver más vídeos como este eso tenéis que suscribiros y así podéis ver más vídeos como este